¿Por qué esta pausa volviste con Betty Boon? Mi deseo de hacer cine siempre está súper presente, las fechas de las películas son cambiantes, no son muy certeras a veces, entonces es difícil. Sí, lo último que he hecho fue Los Marcianos. Estuviste con Campanella, todas las de Lucrecia, desde esa tuviste como un batallón hasta el 2008 más o menos de películas. Desde el 2008 ahora cambió mucho la forma de filmar con la digitalización, o sea, ¿para vos como actriz un director te hace...? No, no, para mí yo no la percibo, puede que haya cambiado seguramente, pero no es algo que me interfiere en mi trabajo, para nada. Eso Daniel te lo había preguntado en la última película, te pregunté por la digitalización y vos me hablabas de que por ahí algunos directores ahora eran más relajados para filmar, no todos. Me parece que el equipo se relaja en general, más que uno sabe que puede repetir, me parece que lo que trajo la digitalización, además de la comodidad de poder, además de un montón de cosas técnicas que yo seguramente desconozco, el hecho de saber que la película no se acaba genera un cierto relajo a la hora de que vaya a la toma, ¿no? Antes, cuando iba a la toma, corría película, corrían centímetros de película y creo que todos internamente sentíamos el motor de la cámara adentro y que no era posible cortar. Ahora a veces eso está un poco relajado. Esta película es muy prolija, visualmente es muy rica, ¿ustedes lo notan en un set de filmación? O sea, ¿el director fue muy específico o simplemente fue una postproducción que después la mejoró? O sea, tiene muy buena fotografía, muy buena imagen. Yo creo que se cubrió mucho, el trabajo fue muy arduo, es decir, una escena se hacía de un lado, del otro, de arriba, de abajo, de acá, de allá. Y el arte, el arte de la película, eso también te da, ya más o menos sabés que va a tener una fuerza y un empaque importante. Y Alberto, vos el año pasado protagonizaste en Cines Tesis, la vieron más de un millón de personas, o sea que ahora va a ser más fácil referenciarte, digamos, es tu segunda película en la Argentina, ¿no? O sea, va a ser también seguramente muy fuerte. Acá es un argentino, un cordobés que pasó por España, ¿eso fue adaptado oficialmente? ¿Fue cómodo, fue gracioso? Sí, sí, lo pusimos un poco a favor, ¿no? Ha estado por Barcelona, por Londres, un poco también, un poco el recorrido que he hecho yo también, estuve en Barcelona, aunque en Madrid, pero bueno, eso un poco para jugar un poco a favor. La ventaja que ahora no te van a odiar, como en tesis. Espero. Bueno, y bueno, también lo mismo, ¿no? O sea, normalmente tus papeles son más... Son odiosos. Son odiosos. Son odiosos. Y acá es genial. Una de las razones por las que elegí, Brenna, porque es una ternura, Brenna, es... Pero uno desconfía al comienzo, ¿no? Diciendo, ¿para dónde va a ir Fadego? ¿Para dónde va a ir este hijo de puta? Claro, 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 perfecto. Y ¿cómo fue laburar con todos esos actores de renombre de historia en papeles secundarios? O sea, un romano que no habla, por ejemplo. Yo descubrí que en este género la historia, la acción va avanzando. Digamos, están los protagonistas que van siguiendo las pistas y cada una de las pistas las traen distintos personajes. Es como un collar de pequeños personajes que vienen a dar información, en la mayoría de los casos, para lo cual se requieren de grandes actores, muy solventes, en pequeños papeles. Y la verdad que para nosotros era un placer llegar al set a rodar y encontrarnos con esos actores, como decíamos recién, impresionantes, cubriendo esos papeles con esa solvencia y esa generosidad y esa disponibilidad. Para nosotros fue hermoso, lo comentábamos en rodaje y cuando vimos la película, la verdad que es un orgullo, porque además otra vez nos encontramos frente a una película con la cosa del gran elenco. El gran elenco en este género que, no sé qué afiche podrían caber todos los nombres de actores y actrices maravillosos que participan de la película. Aparte seguramente el espectador cuando entre, como no ve esos nombres en el afiche, se va a ir sorprendiendo y va a decir, ¿ese que no tiene bigotes? ¿Es listo? O sea, vamos a ver eso. ¿Y ustedes qué esperan de la película? ¿Le dan bolillas después en la taquilla? ¿Están atentos? Sí, por supuesto. Sí, hay una expectativa. Sí, hay una expectativa de que la gente la vea y saber que la película... Es un poco lo que dijo Mercedes en una nota anterior, cuando se estrena Cine Nacional uno ya tiene una expectativa natural de que las cosas vayan bien, ¿no? Y si uno está involucrado hay mucho más. Muchas gracias. A vos.